¿Qué tal plebada? Aquí les inicio un nuevo video para ustedes Y este video, la neta, es un video donde les quiero mostrar algo que compré En el título, creo que dice Me compré una cheroquia Así que, ahorita se las voy a enseñar plebada Es una cheroquita viejita, ¿se acuerdan de la negra Tomasa? Pues es igualita, igualita Nomás que, pues, es un poquito más nueva esta Se mira más entera Yo le digo que es un John que andando Pero la neta, pues, con estos carros, o sea, la cheroquia Pues nunca había tenido una y pues ya vieron la que tuve Y me divertí a lo que ya se la saben Me divertí a lo verga, pues, lo que es Y pues decidí comprarme otra Para ver, para ver qué tal Y la neta, me gustó mucho también Ahorita se las voy a enseñar Y espero y les guste a ustedes igual Y como les digo Esta cheroquita Algo bien Plebaco, llegó el momento de No se la voy a hacer muy de acá Se la voy a mostrar A ver, un gordo A ver La pantera negra ¿Cómo la miran? ¿Cómo la miran? Vergazo, compadre Venga, ven, gordo Se la voy a mostrar por dentro A ver, hijo Préstalo con acá ¿Cómo la ves tú, gordo? No, hombre, lo que la he movido yo hacia acá y allá Hombre Está bravísima ¿Está brava? Mira, la he pisado bien Bueno, pues, esta cheroquia Yo la compré hace... ¿Hace qué tanto, güey? ¿Cuatro días? ¿Hace cuatro días? Hace cuatro días No se la había mostrado A ver, chico ¿Qué onda contigo? ¿Sí está? Está bien, está bien ¿Está bien? Sí Sí, jala más que la otra, güey Más que la otra Ah Un parque tan enterada Tan enterada Ay, ay, oír ¿Eh? Mira, voy a echar una prueba ¿La vamos a dejar en un terrero? ¿Cómo la miran ustedes? La agarré barata Y como les digo, la agarré para divertirme en ella Para ir a punto A, punto B Y... Y chequenla por dentro Y así está por dentro Ahorita nomás que Está un poquito cochinona por dentro Pero ni pedo Lo que le falta, pleba, es el cielo Pero ya lo tengo tratado ahí con una persona Y pues se lo voy a poner y está nuevecito A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Está entera, gordo? Entera, nomás Nosotros le vamos a dar más amor lo que ya tiene la camioneta Voy a buscarla ¿Cómo la ven, pleba? Ahí en los comentarios pongan si está chila, si no, si le gusta A mí me gusta, ¿no? Y como les digo, es para Para agarrar cura en ella, la neta Para eso lo compré Y para que ustedes agarren cura junto conmigo Y a lo mejor le doy para afuera, no sé Vamos a ver Pero chequenlo nomás Bien gordo, pa No, 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 se miran, se miran perros No, no, sí se miran Si están buenos para un, dos para dos Están mundiales Pero, pleba, aquí lo voy a prender para que la oigan Chequenlo nomás Que me vaya a fallar ¿Eh? ¿Se lo en serio? Mira Escúchela No más braza que una suegra Jala con las 4 Le va a ver Le va acá ahorita Como tiene Toda la Cherokee jalan con las 4, ¿no? Es alta y lenta creo Pero en estos días le voy a quitar la flecha Para ver como se echa redondita La voy a llevar a la luna La prueba, todo eso van a ver conmigo En esta travesía de la Cherokee Esta La negra tomas a 2.0 A 2.0 le voy a poner A ver No, sí, sí, sí Vete para mí A ver, a ver Ponte, ponte A ver Aquí le va a decir unas palabras A ver Que, 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 como jala No, pues jala bien, jala bien ¿Jala bien? Ahí, agarte conejo porque Ahí vamos Ah, pues le va a dar conejo Creo que se compró un carro Ayer me lo mostró Un Challenger creo que es ¿Un Charger? ¿Un Charger o un Challenger? Door Charger Door Charger Ok, no sé cómo se pronuncia Pero Le dije Te juego una carrera Yo con la Cherokee Y tú con ese A lo mejor bien me la gano A lo mejor ni no Esta remanga pelo Va a estar Que está igual de brava Que una suegra ¿Di va? ¿Y cuál de verdad? O la que era tu suegra ¿Verdad? ¡Verdad! 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 No, pues yo no la conozco ¡Verdad! No, pues yo no la conozco ¡Verdad! Esta camioneta Algo bien ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué dice el comandante? ¿Qué dice el hombre? ¿Y aquel personaje Pa' dónde lo lleva? Ahí lo llevo ahí Para Tres meses en el centro Está bien También hay que guardarlo ¿Hijo? Es mi guardaespaldas El viejo ¿Ah de verdad? ¿Es mi guardaespaldas? ¿Dice? ¡Jajaja! ¿Cómo la miras con la churuquita Me la acabo de comprar ¡Oh! ¡Está perrojona! ¡Está perrojona! Me costó ¿Qué venta? Me costó una feria ¡No! ¡Jajaja! ¿Cuánto me presta a mí también Para calarla? ¡Verdad! 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 Sí, bebé. Vamos a dejarle un cerdo para arriba y vamos a dejarla para arriba. La tengo en casa yo también, chico. Mira, 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 mira. ¿Cómo lo miras con el Cherokee? Ah, está bien, compadre, la tengo que calar yo. ¿No está pelada, hijo? Tengo que calar. Mira, pues, aquí se los muestro otra vez. No, mira. Se preguntarán qué año es esta Cherokee. Es una Cherokee Laredo. Creo que es 98. Bueno, no creo, es 98. Es de 8 cilindros. Gasta gasolina a lo verga. Así que si quieren comprar una, desde ahí lesen cuenta ustedes que la llevan de perder. Pero la ganancia es de que se van a divertir mucho en ella y más si le quitan la flecha, dan vuelta como trompo. Y más si la agarran buena, pues. Nosotros, gracias a Dios, nos tocó buena la camineta, lo que es, lo que es su año. Y eso, pues, ya lo que me costó. A mí está perfecto. Y para lo que la vamos a usar, para lo que la queremos, pues, está perfectísimo, pues. Es mesmercos. Subele, subele, Pancho, esa verga. Anda bien aburrido, ¿no? la que casi no trae sonido pancho las rolas son las que me gustan más viejito le vamos a decir aquí a pancho que opina el de esta chero que él ya la había visto como le digo ya la había comprado hace 45 días el pancho que opina de la cheroqui de esta que me acabo de agarrar la puerta de 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 la puerta enséñenla a ver enséñenla acá por dentro a ver señor aquí no voy a abrir la puerta hijo no cualquiera subas arriba a ver cómo cómo se mira usted a ver hijo a ver está pegada a ver prenderlo y pica el freno no más bueno un acelerón no no aceleró no más qué entonces fue una buena compra güey sí está buena está buena vamos a dar la vuelta listo unas plebitas jajajaja la verdad va llegando el gordo es el cumpleaños del gordo felicitenlo ahí por ahí está no rodrigo rocha compadre me va a regalar la cheroqui entonces ey loco ya le estaba haciendo quites de lejos estoy grabando un vídeo güey o sea que la compré le dije a la gente ¿cómo la ves? dame tu opinión compadre la neta desde que la vi dije y esta está mejor que la otra compadre la neta sí lejos 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 sí el interior todo ay qué gordo entonces nos cuajamos con ella o no? pues nos cuajamos, nos cuajamos todos porque es de todos compadre jajaja ay ay feliz cumpleaños ¿cuánto cumple? ¿cuánto cumple? 16 bien cumplido compadre estás morrillo todavía loco todavía nos falta mucho por... no te falta mucha vida por delante güey no manche le gana ya te la sabes dijiste lo vemos en la moto chingazo y ahí le trajo una llanta a la moto simon ahí se la invitando no se la den para la moto, la mano la vendí gracias por la moto gracias por la llanta le va Panchito le cambió la llanta a la moto de él dice que él se las compró el viejo su puta nuevecita y me habló por whatsapp y me dijo hey loco por unas llantas simon y estas son las llantas que... que me regaló el viejo nomás le dimos para la coca va es todo hijo muchas gracias que te vayas bien y como te digo trucha con los carros hijo cierro abusado hijo ay dónde будет ahí va el viejo ahí se va a aburrir el viejo con el sonido que trae trae más sonido que que yo en la cheroa aquí mira cómo dejamos los carros limpies quito chito están buenas están buenas dientes a huevo carnal le voy a finalizar este video si no antes decirles que la neta es un logro para mi tener este aparato porque antes uno no no portaba nada es el tercer carro que es de mi propiedad el primero fue el Sentra el segundo fue la otra el Cherokee y el tercero pues esta esta 2.0 esta Cherokee negra que la neta pues que les puedo decir pónganse metas a corto plazo e intenten cumplirlas así como yo les puedo decir que esta meta me la puse en corto plazo el gordo sabe y gracias a dios se logró yo le decía al gordo gordo me voy a comprar una Cherokee que andamos en el ritmo y gordo pero me voy a comprar una Cherokee va a ver tal día tal y se va a hacer la machaca y ahí esta mire aquí esta como les digo pleba un consejo que les quiero dar pónganse metas a corto plazo intenten cumplirlas para que cada meta que van cumpliendo es un logro y se van yendo más para arriba pues así que échenle ganas a la vida así como yo le he hecho a la mía y muchísimas gracias por todo su apoyo y aquí vamos a estar más que en la orden y esperen videos de la perrona en esta camioneta que videos les voy a adelantar carreras contra el conejo una ruta con paul y varios varios detalles más así que esperen esos videos que les digo y muchísimas gracias por todo su apoyo de arriba no te acabe